¡Ataque! ¡Ataque! ¡No! ¡No vengo! ¿Qué pasa? ¿Dónde está ganando? ¡Fala! ¡Buena! ¡Ataque! 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 ¡No! ¡Apulse! ¡Apulse! ¡Ya! 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 ¡Está bien! ¡Papá! ¡Si hay uno en escala R pensé que tú lo estabas muy bien! ¡Ya! ¡Padre! ¡Se tiró! ¡Se tiró en roja! ¡En roja! ¡Apulso! 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 ¡Union Hatch! ¡Apulso! ¡Ya! ¡Leí uno! ¡No! ¡No! ¡E marinó! ¡No! ¡Se tiró el corazón! ¡Se tiró la bomba! ¡Form소ara la bomba! ¡Va! ¡No trae la bomba a verlo! ¡Pap이에 Oriento! ¡Macho que se quiera lo quieren! ¡Ataque el de el garaje! ¡Espera! ¡Que la menúcio lo vea! ¡Y cuéurad! ¡Er cac andele que tengo 12! Nacero, no, no, no. Esta aquí tí. Esta aquí tí. Pindo, pindo. Un poco la unco la tí. Esta aquí. Tiene ACF. Tiene ACF aquí. Aquí, aquí pindo. De la ventana tí. Tengo aquí... Salí del lado. ¡Estoy dentro! ¡Estoy dentro! ¡Lo mandaron ya! ¡Entra! ¡Mira! 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 ¡Caí a la derecha el link! ¡No! ¡Mira! ¡Todo un botón! ¡Está limpio! ¡Está limpio! ¡Mira! ¡Es maestro atrás de ustedes! ¿A dónde te lo ha mirado? ¡Eh, para fue yo, tú haces eso! ¡Luna, a Cere! ¡Veis lo que te digo! ¡Tá y mi! ¡Entra, enti, planta! ¡Es lindo! ¡Toda esto! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Caí a la otra bomba! No, 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 no. Ahí. Vamos, vamos. No, vamos. Ahí mismo, check. Check. ¿No? Vamos. Gracias por ver el video.